Muy buenas en tíos, bienvenidos a I Want To Die, Quiero Morir. Juego de terror donde nos pondremos en la piel de un buen hombre que va buscando a una niña que todos dan por desaparecida. Y él cree fervientemente que la niña sigue con vida y que la puede encontrar. Muy bien, vamos a empezar nueva partida, vamos a verlo juntos, vamos a ver. Mi hija Emily fue, estuvo desaparecida, fue desaparecida hace dos semanas, la he hecho de menos. Nadie ya intenta buscarla y tampoco tienen intención de ello. El detective John dice que no hay ninguna oportunidad de salvación, pero estoy segura de que está viva. Dice que está empezando a perder su cabeza, tiene laxos de memoria, el doctor le prescribió terapia, ok. Es que lo pone muy rápido. Me siento culpable de dejarla en el bosque, de haberla dejado en el bosque. Nadie, ninguno de los niños vio hacia dónde fue Emily. No puedo sentarme y esperar. Tengo que hacer todo lo que esté en mis manos, ok. Para ir a por ella, para ir a buscarla. Te salvaré, Emily. Ok. Y ahí va el hombre a intentar salvar a la niña. Intentar buscarla sin descanso cuando todos los demás la dan por desaparecida. Y tiene un accidente. Tiene un accidente bastante grave, ¿no? Por lo que se parece, por lo que parece. Este juego tiene muy buena pinta. Por lo digo, tiene una pinta magnífica. Vale, el hombre caminando por el bosque. Vale. Vale, ya tomo el control. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Dice que recuerda algo que pasó en la carretera. Piseo el freno. Dice, necesito comprender dónde estoy. Lo pone muy rápido. No da tiempo casi ni a leerlos. En serio. Sí, podría ponerlo un poquito más despacio, ¿verdad? Sí. Vale. Y llegamos a esta especie de casa aquí. Ya os digo, el juego promete mucho. Está muy bien. Por lo menos tiene muy buena pinta. Parece que está abandonada. Voy a mirar la puerta. Voy a comprobar la puerta, mejor dicho. Vale, está cerrada. Necesito algo para quitar las tablas y todo esto. Muy bien. Vale, aquí tenemos un martillo. Y tenemos una llave. Vale, dice que para quitar la cerradura con el botón derecho. Vale, para abrir la puerta con el izquierdo. Movemos estas tablas que nos impedían pasar. Botón derecho, abrimos la puerta. Botón izquierdo, perdón. Sí, abrimos la puerta. O, mejor dicho, quitamos el cerrojo de la puerta. Y botón izquierdo abrimos, ¿vale? Está muy oscuro aquí. Creo que tengo un mechero. Vale. Hacemos caso. Vale, la nevera está cerrada. No sé por qué he ido a comprobar la nevera. La verdad. Listo. Podemos abrir aquí. Vale, estoy encantada de que encontraras esta casa. Es muy conveniente de que puedas pasar toda la noche en el bosque y continuar tu viaje. Vale. ¿Hay alguien en la casa? Parece ser que sí, ¿no? Estoy en unos pasos. Nos han abierto esta puerta. Por lo menos ha sonado. Vale. Vale, dice que está cerrado todo esto. Volveré más tarde. ¿Y esto? Vale, una cinta. ¿Me ha abierto la puerta? Sí. Madre mía. Hay cosas raras. No sé si en la radio... La puerta está cerrada. Se oye como... Como rascar la madera, ¿no? Señor, el niño. Muy feliz. Oh. Estaba ese muñeco ahí, por cierto. No podemos hacer nada aquí, ¿no? Tengo la encender sola. Aquí hay una llave. No había visto. Sí, sí. Digo, aquí hay una llave. Eso es. No había visto. Vale, abre la puerta. Vamos. Madre mía. Esto no me gusta por aquí nada. Vamos a ver por aquí. Podemos subir. Donde se escuchaban los pasos. ¿Emily? Aparentemente la he vuelto a ver, ¿no? La veo de nuevo. No sé si es que está obsesionado. Hombre, lo cual tampoco me extraña, ¿eh? Muchas pinturas. Pero son... Son como extrañas, dice. Siempre le ha dado miedo a los gnomos, ¿sí? Ok. Esto no se puede abrir, ¿no? Hay como una rata por ahí. Esto se mueve. Hay una puerta, ¿sí? Quizá esta pintura no está recta. A ver, necesite arreglarlo. Vale, ¿qué tiene que estar? Todas rectas, en realidad. Para que se abra la puerta. Esta puerta se abre. Esta puerta se abre. Puedo mover las pinturas. Y esta... Esta también se abre. Parece ser que se ha abierto el armario. Vale, necesito encontrar una llave para poder abrir eso. Ah, dice la primera planta. ¿Y por aquí qué hay? A dar la vuelta, ¿no? Vale. De acuerdo. Ah, ya sé dónde dice. El cajón, pero no se podía abrir, ¿no? ¿Se refiere ahí? Sí. Se refiere aquí. Pero por eso decía que íbamos a volver luego, ¿no? Vale. Vale, vamos a intentar subir. Eso no estaba ahí, ¿no? El gnomo con el regalo. Dice, no recuerdo el gnomo aquí de pie. No. Yo tampoco, la verdad, sí. Ahora creo que podemos... Y tampoco estaban estos maniquíes aquí. Madre mía. Madre mía. Dios mío, pero qué... Narices. Wow. Qué feo. ¿Un payaso? Eso parece, ¿no? Es horroroso, ¿eh? Vamos. Emily dibujó esto. Es Emily. Estuvo aquí. ¿Quién la fotografió y por qué? Buena pregunta. Buena pregunta. Sí, señor. Es un muñequito también. Vale, dice que está muy cansado. Vale, pues vamos a... Jue, pero pones aquí a descansar. Madre mía. De acuerdo. Madre mía, pones aquí a descansar, sí. ¿Qué demonios está pasando aquí, no? Ay, Dios. Está viendo eso. Es un payaso. Dice, tengo un miedo aterrador a los payasos de que era un niño, ¿no? Madre mía. Qué guapo. Joder. Sí, señor. Vale, por ahí ya no podemos ir. Una cucaracha enorme, pero... Qué demonios es eso, ¿no? ¿Qué narices? ¿Qué demonios es eso? No puedo... No lo entiendo. ¿Este es un sueño, no? Se pregunta. Claro. Dice, es la típica bicicleta que llevan los payasos. Dice, en mis peores pesadillas, ¿no? Y en mis peores sueños. Bueno, sería tal cual. Oh, ya ves. ¿Por qué no me dan mucho miedo los insectos? Y ese tipo de cosas. Madre mía, ¿estáis viendo a la niña ahí? O sea... Qué narices me estás contando, o sea... Venga, ya. Nos han hecho el lío. Nos han cerrado aquí. Wow. ¿Puedo girar la cabeza? Ok. Oh, bichos, ¿no? Bichos por todas partes, ¿no? Ponen un poco rápido, sí, los... Y ha aparecido algo. Dice que algo está pasando con esta casa. Sin ningún tipo de explicación. Veo cosas inimaginables. Los muebles se mueven por sí mismos. Se oyen sonidos aterradores. Yonata dijo que vio a alguien al final del pasillo. Supongo que se lo imaginaría. Vale. Me hice daño en la mano. Cuando me caí, vale. Necesito alguna venda y todo esto, ¿vale? Qué bueno el susto. Qué bueno el susto. Pero es que fijaos, ¿eh? Es que fijaos. Madre mía. Qué bonito. Es que preciosos son los payasos. Dice, todos los... Las pesadillas se vuelven realidad, ¿no? En esta casa. Madre mía. Ya, fijaos. Dios. Dios. A ver. Vamos a ver esto. Ellos mataron a mi esposa. La atrofearon en... Se la desmembraron, ¿vale? Yo lo conseguí escapar con vida, pero no sé por qué. Ellos se comunican con... Con uno con lo otro, ¿no? No entiendo de qué están hablando. Estoy asustado, ¿no? Algo así. Qué narices. Ya os digo, el juego tiene muy buena pinta. Por ahí no podemos ir, ¿no? Dios. Dios mío. Bueno, ahora hay tablas aquí. Dice que... Se lo dejó en el dormitorio. ¿Vale? Esto no estaba. Esto no estaba. Ya hace un momento. Se escucha llorar a una niña. Mamá. ¡Uy! ¡Qué susto! Me ha pegado. ¡Madre mía! Vale, tenemos que volver otra vez a la habitación. Se está riendo de nosotros. Qué feo. Ahora sí se abre la nevera. ¡Ay, Dios! Qué mal te veo. Qué mal vas a acabar. Sí. Va a acabar muy mal, ¿verdad? Ha predestinado. Sí. ¿Voy por aquí? No, no. Pues sí. Madre mía. Joder, madre mía. Qué chillido. Es precioso. O sea... Parece como Gollum. Eso así en payaso, ¿no? Pero... Madre mía. Qué locura. Nos mueven la llave, ¿no? Buenísimo. Ay, Dios. Brutal. Será esto, ¿no? Sí, cógelo. Dice, me voy a... Voy a intentar irme de este maldito lugar. Ya no me extraña. Vale, ¿te puedes agachar? Sí, ¿no? Vale, ponte de pie. Madre mía. Vamos a ver si podemos salir de aquí. Sí. Pero qué narices. Gnomos, ¿no? En una discoteca. Los gnomos y los robots, ¿no? Vamos a agacharnos. ¡Jolín! Vale. Se oyen chillidos por ahí. Vamos, lamentos y de todo. Pues sí. Me tengo unos sustos. Abrimos la puerta. Y nos vamos. Vale, vamos a explorar el lugar. Eso dice. Para el otro lado, ¿no? Yo siempre quiero ir por donde sí. Dice que parece que estos coches abandonados son de la gente que han raptado. O sea, que igual Emily no en la primera. Oh, Dios mío. ¿Quién hizo esto, no? Uy. Pero son personas. ¿Dito? O sea, son personas, de verdad. Son maniquíes. Necesito quitar estos cuerpos, dice. Vale. ¿Conseguimos algo? Sí, ¿no? Tiene buenos sustos, ¿eh? Pega así algún sustillo, bueno. Dice, pero ¿cuánta gente ha sido asesinada aquí? ¿Qué ha pasado? Pues ya lo ves. Un dibujo de Enelip. Qué bonito. Ella estuvo aquí. Aparentemente, las pruebas indican eso, ¿no? Vamos a meternos por aquí. Ey, eso era un zorro. O algo. Si no me ha dado un susto. ¿Por aquí hay algo, no? Fijaos el dibujo, o sea... Aterrador. Vale. Dice que encontremos una manera de abrir la puerta. Vale, de acuerdo. Vale, vamos a ver. Ah, mira. Lo que es un puzzle, o algo. Es para abrir la puerta. Falta una válvula. Vale. Nos falta una válvula. Ah, ya sé dónde hice. Donde estaba la palanca, ¿no? Que hemos utilizado para quitar los cuerpos, ¿no? Creo que se refiere a ahí, ¿no? Donde... Lo digo yo, pero qué narices. O sea... Qué preciosidad. Uy, qué susto me ha dado. Os lo digo. Ahí sí que me ha pegado un susto, pero bueno. Creo que se refería por... Ah, hasta aquí. Me ha pegado un susto, pero rico, ¿eh? Sí. Sí, sí me ha asustado. Digo, madre mía. Porque viene por ahí, agáchate. Me parece ser que tenemos que abrir allí la puerta. Vamos a ver. Vale, ahora sí la podemos abrir. Ok. Madre mía. Van apagando las luces. Sí, sí, saca el mechero, porque si no... Dice, parece que es una mochila. No, me ha parecido entender. O algo ha dicho de... O algo ha dicho de una mochila, ¿no? Esto. Es la mochila de Emily. Estuvo aquí. Puede que haya alguna oportunidad y que siga viva. Me tengo que dar prisa para salvarla. No sé si es que el hombre ya ha perdido la cabeza y... O directamente piensa que puede salvarla, sí. O ambas cosas. Creo que... ¿Quién ha hecho esto? Madre mía. Madre mía. Pero si son aliens, ¿no? Dice, esto es una clase de culto. ¿Para qué querían a mi hija? Vale, su hija, ok. ¿Emi? Cómo no. Dar visiones otra vez. Madre mía. ¡Pues madre mía, eh! Sí señor, potente. Perdiendo de nosotros. Dice que encontremos una manera de quitar la piedra. No me contarás, pero si esto es bestial. Tenemos que quitar eso o lo que sea. Vale, vamos a ver si encontramos una manera de quitar la piedra. Con la caretilla no, ¿no? Con algo que haya por aquí. Una mesa de ritual. Hay un objeto que falta, ¿vale? Vale, encuentro el objeto. Madre mía. Encuentro el objeto para la... La mesa de ritual. Vale, que puede ser cualquier cosa. Creo que no nos ha indicado el qué exactamente, ¿no? Hay algo que está mal con esta pared. Vamos a ver. Ah, debe de ser esto, ¿no? Por menos mal que lo han dicho, ¿sí? Para darse cuenta la verdad. Sí. Vale. Ponemos el libro. Se mueve la piedra. Se ha movido. Ha sonado como así fuera, ¿no? Pues sí, parece ser que se ha movido. Madre mía, pero si aquí han matado un lobo. Debería intentar abrir la puerta. Vale, la puerta está conectada a algún tipo de interface eléctrica. ¡Ay, madre! Sí, será por aquí. ¡Ah, amigo! No sé si habrá un tiempo o algo. Sí, abre la puerta, sí. Vale. Vamos a subir por las escaleras. Ok. Subimos por las escaleras. Abrimos esta especie de puerta extraña. ¡Madre mía! ¡Qué narices! ¿Pero qué es eso? O sea... ¿Hemos visto el pasado o qué? ¡Emily, no! No he tenido tiempo para salvarte. No jorobes. Vale, tenemos que encontrar una salida. Venga, ya. Está muerta. La ha matado. No hemos venido para nada. O sea, fijaos. Que no son maniquí. Que suena... ¿Me ha salido por otro lado o por donde hemos venido? No, por donde hemos venido, ¿no? Ah, no. Vale, dice que necesitamos encontrar la llave. Tiene que estar escondida por algún lugar de aquí. ¿Qué eso dice? Estará en el cuerpo de la niña, ¿no? Madre mía. Debería comprobar esa estatua. Vale. Cogemos la llave. Abre la puerta primero. Madre mía, sí que es horroroso, ¿eh? No sé qué narices era eso. Sí. ¿Y ahí? ¿Algo? ¿Por qué se ha cerrado la puerta? Madre mía. O sea, aquí hay celdas donde le dejaban morirse, ¿o qué? Me parece que hay un pasadizo detrás de estos... bidones, ¿vale? Hay un camino de sangre que lleva a la puerta. Por aquí hay una entrada. Vamos a ver. Madre mía. ¿Podemos usar algo de aquí? Tiene que haber algo aquí. Tiene que haber algo aquí, sí. O no sé. No puedo utilizar nada aquí. Nada. Ah, mira. Eso no lo había visto. Vale, se han movido los barriles. Ok. Madre mía, qué susto. Por aquí hay un pico. Y pasamos. Vale, parece ser que nos vamos. Vale, noticias. Dice un hombre llamado David, fue encontrado todavía. Dice, era el padre de la niña Amy que había desaparecido. La policía de los rescatadores, nunca lograron encontrar. David desapareció unos días, ¿vale? Y descubrió criaturas que lo ponen súper rápido. El hombre estaba sufriendo una crisis nerviosa. El hombre fue tratado y devuelto a casa, ¿vale? Mi querida Emily está muerta. No voy a poder abrazarla, ¿no? Quiero morir. Madre mía, qué barbaridad. Venga ya. Pero son solo casquillos, ¿no? O tiene proyectil. ¡Ay, madre! No hagas eso, no. Hombre. Por Dios. Parece ser que sí. ¿Te llaman a la puerta? ¡Venga ya! ¿Qué dices? O sea, no puede ser más cruel el asunto. La niña volvió a casa justo después de que él se quitara la vida. Pero venga ya. ¿Ves cómo en la vida siempre... En la vida siempre hay que esperar. En la vida siempre... Aunque pensemos que todo está muy mal o que todo está nefasto, todo es nefasto o lo que sea. O sea, siempre tenemos que aguantar. Siempre tenemos que resistir, ¿verdad? Siempre hay que seguir adelante, ¿verdad? Es lo más importante en la vida, ¿verdad? Ok, así como consejo. Fijaos en el caso de este hombre. La niña no estaba muerta. O sea, ya desesperado el pobre hombre. O sea, madre mía. Brutal el final, ¿eh? Brutal. Pues nada, espero que os haya gustado. Espero que la hayáis disfrutado, la verdad. Y nada, un fuerte abrazo. Nos vemos. Hasta luego.